Así es, muchas gracias compañeros. A esta hora del día se realiza actividad religiosa de la Catedral San Miguel Arcángel en el Parque Central. Escuchamos. Siempre una preexistencia de Jesús y lo relaciona hermoso con el Génesis. En el principio ya existía aquel que es la Palabra y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Recordemos lo que nos dice también el primer libro de la Biblia, de la Sagrada Escritura, el Génesis. Hermoso, nos remite a un inicio, a un comienzo, a un Génesis y nos lleva también a una plenitud, a una finalización, a un término, a un telos, dicen los escenarios. Especialistas, sí, la Palabra que se encarna. Pero dice algo muy hermoso referente a lo que estoy diciendo, esa Palabra relacionada con la luz. Recordemos que por medio de la Palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, el cielo y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Por medio de la Palabra, cuando el Génesis dice, y dijo Dios, exista, haya luz. Y la luz existió y el universo fue creado. Pero la Palabra y la comunicación de Dios también nos orienta cuando Moisés como vidente recibe la Palabra de Dios concretada en la ley divina, en los diez mandamientos. Pero la Palabra también se manifiesta en los profetas cuando anuncia, cuando denuncia, cuando proclama la voluntad de Dios y orienta hacia una manifestación concreta de Dios, evidente de Dios, que es la encarnación. La Palabra también que el poeta expresa en el Antiguo Testamento, el salmista, que se convierte en oración, en diálogo, en súplica. La Palabra está presente en la vida del pueblo de Dios, porque está presente en la vida del ser humano, porque la Palabra es comunicación. Porque por medio de la Palabra expreso mis sentimientos, mis afectos, concreto una relación y la profundizo. Y se perpetúa la relación por medio del diálogo. Sí, pensemos entonces ahora a lo que nos dice este versículo, o esta parte de este versículo hermoso. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, esto es parte de lo que se desarrolla desde la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, desde la Misa de Solemnidad de la Natividad del Señor. Con este informe en cámara de mi compañero José Oseguera, les informó Nirvana Velásquez.